Cuando no se puede elegir entre potencia y eficiencia. Para las largas distancias, presentamos una nueva forma de hacer el futuro posible. La nueva cabina y sus característicos faros en forma de V son un homenaje al pasado del FH16. Su aspecto se mejora con la parrilla y los faros, que se han movido para una mejor aerodinámica. La seguridad es parte de nuestro ADN y los nuevos faros adaptativos son un buen ejemplo. Una cámara diseñada para detectar otros vehículos apaga los segmentos de luces LED que podrían cegar a los vehículos de delante y en sentido contrario. Los faros aún iluminarán las zonas sin tráfico y podrá disfrutar de una conducción nocturna. Para los más profesionales, el interior ofrece un entorno más ergonómico y cómodo donde todo es muy accesible. El salpicadero tiene zonas de almacenaje y un panel digital con una pantalla de alta resolución. En el panel podrá seleccionar entre cuatro pantallas, dependiendo de la situación y la información que desee ver. En el moderno panel podrá ver infotainment, datos de navegación, transporte y monitorización de las cámaras, incluyendo la nueva cámara en el lado del copiloto. La pantalla lateral táctil está cerca del conductor y se puede manejar con la voz, pulsando sobre ella o pulsando los botones del volante. Para una vida moderna en la carretera, el FH-16 tiene tres puertos USB, dos al lado del panel y uno en la zona central próximo al conductor. El nuevo sistema de baterías doble hace que siempre haya energía de reserva para arrancar el motor. El nuevo selector de marcha Side Shift le permitirá moverse más fácilmente por la cabina. Un eje frontal que soporta más carga y un nuevo bogey de 38 toneladas están disponibles para los trabajos más exigentes. Con el nuevo FH-16, el control de crucero en pendientes de extendente y los frenos controlados electrónicamente vienen de serie, haciendo que el camión sea aún más seguro. La carga más valiosa va tras el volante y por eso el FH-16 cuenta con muchas mejoras de seguridad para que conducir sea más relajante, incluyendo nuestro sistema de reconocimiento de señales. Sabemos que el tiempo de actividad es vital y ofrecemos los servicios necesarios, como la monitorización en tiempo real. Así podemos detectar, diagnosticar y atajar los fallos antes de que pasen a ser problemas. Así es como se abarca más. El poder para aquellos que quieren lo mejor. Un nuevo capítulo en el mundo del transporte.